Hola a todo el mundo, soy Paquejo, esto es No Sé de Anime Y perdonad que me repita, pero mirad lo que tengo aquí puesto aquí abajo Esto mola, esto me va a molar mucho Y hasta aquí el spam Vamos a reaccionar al capítulo número 5 de Shadow House En lo que parece ser que va a ser un capítulo de el debut Vamos a ver a las sombras juntas, vamos a ver a los muñecos actuando como os usamos Seguramente vamos a ver cosas interesantes 3, 2, 1, 0 A mí que no me toquen a Emilico o vamos a tenerla muy gorda Mi furia será terrible Al menos si veis esto sin censura y con sonido Verme hacer esto tiene algún sentido Ver esto sin ver el capítulo sincronizado conmigo Vais a pensar, está completamente loco Vais a pensar, está completamente loco Ya veréis que mi gato lleva dormido todo el día Ahora que me he puesto a racionar Va a querer entrar o salir del cuarto No sé si está en mi cuarto o no Por el que está escondido Pero el momento más interesante del capítulo Me va a hacer levantarme ¡Que te calles! ¿Fue culpa de ella entonces? Una muñeca hecha a mano Disfruto verla jodida Oh, ahí está su miradio Ya es la segunda vez que pasa esto ¿Qué ocurre aquí? Su sombra es una psicópata O sea Que van a ir con desventaja encima Tienes que estar perfecta para mañana ¿Qué ocurre? No sabía estar gato arañando la puerta de la cama Qué tierna es Estaba viendo, estaba viendo He abierto la puerta de espaldas Mientras miraba la pantalla De crecer ¿Por qué le da una porra? ¿Por qué le da una porra? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Ok Deme la oportunidad de crecer Claro, las muñecas crecen Curioso cuanto menos Es que claro Es que claro, si son muñecas Si la sombra sí crece Como una persona normal Las muñecas ya no pueden representarlas Uh Interesante dato Hemos alcanzado Ok A descansar, Emilico Que mañana Que mañana Mañana Te espera un día Ajetreado No te llores No estés triste, Emilico Si tú estás triste Yo estoy triste Hombre, tampoco te ha contado Mucho de ella Vale La sombra de este muchacho Eso no parece malo Eso no parece malo Ah, entonces él no tiene Justo lo que iba a decir Se ha adaptado él Al muñeco En vez del muñeco a él Bueno, nadie Nadie tiene que saberlo Pero bueno Bueno, pues tenemos una sombra Que azota a su muñeca Tenemos otra sombra Que se preocupa Por su muñeco Ay, pero qué bonito Un besito Antes de dormir y todo Y ahora a ver Cómo es esto Hombre, lo del beso Es algo normal Quiero decir Creía que era solo Ellos dos No, porque Mirico ya es tu amiga Pero no lo sabes Vaya Parece que estos son Bastante similares Los dos Tanto el muñeco Como la sombra Definitivamente Estos son Son mosca y mierda Son tal para cual Pero será El muñeco Tan malo Como aparenta Me gusta, me gusta Nos están enseñando A todas las sombras Podemos Ver un poco De la personalidad De todas ¿No? Sí ¿Qué te creías Que iba a ocurrir? Vale, pues parece Que es normal Que la muñeca Le dé un besito De buena noche A su amo Se presenta en sociedad A través de la muñeca Y este señor Que Que estaba planeando Algo malo Vamos, vamos Aprobaron Los que siguen las reglas Y los que piensan Por sí mismos Lo malo es Pensar por sí mismos Para ser un muñeco No debes hacerlo ¿Qué es el debut? ¿Van a tener que pegarse? Es que no veo a Melico Pegándose con nadie Sinceramente Y no quiero ver a Melico Luchando, la verdad Ok Lo separa Un Ghost Talent De repente Ok Entonces pueden hablar Sin las muñecas Pensaba que se podían hablar A través de las muñecas Mira, está imitándola Ahora mismo tengo cara De indiferencia Melico No pongas cara De que la ves guapa Cha-chan Vale Ha empezado la prueba Claro Tienen que seguir las reglas Que Que tienen escritas Arracatabla Algo me dice Que Melico Va a hacer algo Ya está Lo sabía Que los muñecos Hablen entre ellos Quitapuntos Seguro Ay Melico Qué mona eres Pero Creo que esto No va a ayudar Será que es muda Sería muy interesante Una sombra muda Sí Se nota de lejos Que está molesta Ha bajado Aunque no sabemos Cómo puntúa Si estar arriba Es bueno Y estar abajo Es malo Claro que Melico Ya no han practicado Mucho Bueno No han practicado Nada Claro Grande No, 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 no. Claro, ya se llama Kate. Y en mi licor no se aparecen en nada los nombres. Vaya, vaya. Vuelvo y repito. Que esté abajo o esté arriba no sabemos todavía si es bueno o malo. Me parece que se está mosqueando. Pues haberle explicado todas esas cosas antes. Le has dejado libertad y ella actúa como actúa. Ahora, ¿van a bailar quizás? Vale. Va a bailar, sí. Es que no sabemos qué puntúa realmente todo esto. ¿De qué forma eliminada? Venga. Claro, ahora ella quiere devolverle la ayuda que le ha hecho. Venga, todo el mundo va a bailar. Ahora el melico se pone a bailar con los muñecos, ¿te imaginas? Pues sí. Oye. Jaja. Oh, la va a controlar con la Bien, 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 bien Es lo que ha estado practicando Como ha estado sola Ha practicado lo de lo yin Hasta el punto en el que puede manejarlo también Pues sí Tienes la mejor muñeca, cállate Kate No, lo que quiere es que te preste atención A ti nada más Y eso es un comienzo de celos Habéis suspendido todos ¿Te imaginas? A ver, puntuaciones Comprendo Hay diferentes rangos Van subiendo de rango, supongo No sé si lo habéis notado Pero vuestros muñecos no siguen Bueno, pues Finalmente tenemos el debut Hay puntuaciones Aunque creo Que esa forma de puntuar No es la correcta Creo que solo es una forma de ponerlos Nerviosos Que no significa nada Que lo pongan arriba o abajo Creo Y creo que la verdadera prueba va a empezar En el siguiente capítulo Probablemente Pues bueno Ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Por favor dadme gusta Si llegáis nuevos Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Buenas noches No sé si os ha gustado el vídeo